A cuatro días de cumplirse un nuevo aniversario del golpe de estado del 27 de junio de 1973, los gremios nucleados en la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales alertaron sobre la existencia de viejas prácticas de épocas oscuras que vivió este país por parte de la cartera que dirige Luis Alberto Heber. Traslados y sumarios injustificados, control y sanción por publicaciones sindicales que realizan en redes sociales y la sospecha de ser vigilados mediante diversos mecanismos son algunas de las situaciones que definen como una sistemática persecución que ejerce este ministerio a los dirigentes que integran la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales. En diálogo con MBD Noticias, el vocero de la Coordinadora adelantó que harán las denuncias formales en los organismos nacionales e internacionales competentes en busca de abolir viejas y violentas prácticas que sin lugar a dudas evocan tradiciones antidemocráticas de antaño que desvirtúan la saludable institucionalidad de nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos en informativo con 10 grados que es la máxima anunciada por Inumet para este día tan frío y también molesto por esa llovizna que ha caído en los últimos minutos. Nuboso y cubierto va a seguir así según Inumet y estamos viendo como siempre las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan cuidado por ejemplo en Avenida Brasil entre Francisco Araúcho y Boulevard Artigas está afectado allí el normal funcionamiento del tránsito por un evento. Va a ser hasta las 23 horas la famosa fiesta de San Juan. Bueno, allí se hará en ese entorno en la Plaza Varela y eso va a traer consecuencias a nivel de la movilidad urbana. O también en Lomas de Zamora entre Mario Pérez y Camino Manuel Flores está afectado el tránsito, trabajos de antel hasta las 4 y media de la tarde. Y ahora vemos los principales titulares. Después de El Observador y Brecha, Búsqueda también publicó hoy información que confirma la calidad de colono de Roque Moreira, el suegro de Manini Ríos. Para el expresidente de la JUTEP no cabe duda de que el senador blanco Juan Sartori debe presentar completa su declaración jurada y la de su esposa. Facultad de Enfermería organiza coloquios sobre proyectos de eutanasia, estudios del Parlamento y el rol que cumplen las y los profesionales del sector. Detienen en Brasil por corrupción al ex ministro de Cultura, Dejair Bolsonaro, quien había dicho que ponía la cara en el fuego por él. En el inicio nos vamos de lleno ya al Ministerio de Ganadería. Hay importantes anuncios por parte del ministro Fernando Matos. Allí está nuestro compañero Diego Martini. Adelante, vamos a escuchar lo que dice el ministro. Así es, Rosy, escuchamos al ministro. Se tomó la resolución de importar carne con hueso de Brasil, una medida que se implementará de mañana y que según el ministro traerá entre 15 y 20% de reducción de costos en este corte. ...de habilitación de plantas entre Uruguay y Brasil. No hay aranceles, estamos relativamente próximos en materia geográfica, que si ya se puede producir y tal vez en los próximos 10 días ya podamos tener algún tipo de corte originario de Brasil en el mercado interno uruguayo. O sea, por la capacidad de producción de Brasil y la diferencia de costos, ¿se va a inundar la plaza local con mercadería brasileña? O sea, ¿el uruguayo va a tener menos acceso a la carne uruguaya que se va a exportar más? No, yo no creo que haya una inundación porque en definitiva también Brasil es un actor importante en la exportación. Todo dependerá de la relación de precios. Si fuera muy alto el volumen de carne que vaya a importar Uruguay, automáticamente lo que ocurre es que el precio en Brasil del ganado empiece a subir. Y por lo tanto también ahí tenemos costos de importación, costos de logísticos, transporte, despacho de aduana, todo este aspecto que incide en el costo final. Pero no creo que haya una invasión porque tampoco se abre un espectro de muchos cortes. También es cierto de que la segunda medida que se anuncia en el día de hoy es que va a haber más actores importadores uruguayos habilitados a ingresar carne porque también en este caso se habilitó a la industria exportadora siempre y cuando esta industria dé garantías que el producto importado desde Brasil se destine al mercado interno y que no entren en las líneas de producción, de exportación, porque tenemos el compromiso que todo producto exportable desde Uruguay debe ser origen uruguayo. ¿De cuántas empresas hablamos, Ministro? Y unas 40 empresas adicionales, entre 35 o 40 empresas que son aquellas que desde el año 2004 estaban vedadas de poder importar, que son aquellas industrias habilitadas a la exportación. Entonces, como todos sabemos, la industria uruguaya exportadora de carnes también es abastecedora del mercado interno. Así que con esto agregaríamos más actores a lo que es la posibilidad de importación. No digo que todas lo hagan, cada uno hará sus números, pero claramente a mayor competencia, mejor posibilidad de reducción de precios en la plaza y eso es un beneficio para el consumidor y para el comerciante. Entonces, hasta allí parte de las declaraciones que está dando a esta hora el Ministro de Ganadería, Fernando Amato, sobre la habilitación de importación de carne desde Brasil. Allí está Diego Martín y vamos a volver, si lo considera más adelante, si no, como siempre decimos, a las 19 estará desarrollada esta noticia. Vamos a otras informaciones porque la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales denunció en las últimas horas persecución sindical por parte del Ministerio del Interior mediante traslados de personal sin causas justificadas y apertura de sumarios administrativos por publicaciones en redes sociales vinculadas a temas sindicales. Hasta hace poco tiempo veníamos llevando a cabo nuestras tareas en forma normal y de repente empezaron a haber citaciones de personal al Ministerio del Interior para ser entrevistados por asesores del Ministro, empezaron a apertura de sumarios, empezaron a apretar algunos compañeros que hacen expresiones en las redes sociales, que es por donde hoy mayoritariamente se difunden las cosas, todas expresiones amparadas en la ley. Hay gente que la tiene medio encerrada en los sótanos de la jefatura de Montevideo, de la vieja jefatura de Montevideo, donde no hay condiciones para estar ni trabajar, incomunicados, sin señal, sin ninguna tarea asignada. O sea, se empezaron a generar tácticas como para, que nosotros estimamos que son para amedrentarnos y evitar que continuemos realizando nuestra tarea, que es el trabajo sindical. Y mientras tanto recibimos, de repente en alguna tripartita, se nos dice que el Ministerio no está, se nos cambia el discurso diciendo que el Ministerio no está al tanto ni le interesan las publicaciones en el Facebook de los policías. Investigaciones administrativas te pueden abrir cualquiera y eso no es un problema. De hecho allí, donde muchas veces se da la posibilidad de probar, muchas veces lo contrario a lo que a uno se lo acusa o lo que fuere, pero si ya te estoy separando del cargo, si ya te estoy recortando salario, y encima eso ya tiene un detrimento en lo que es el puntaje en la carrera funcional, ya te estoy perjudicando. Eso ya es una sanción. Vamos a otros temas. Ricardo Gil y Ribarna, el expresidente de la JUTEPA, aseguró que la omisión de la esposa de Sartori en la declaración jurada del senador es una falta grave, ya que la ley lo establece. Además agregó que también fue una omisión en la primera declaración jurada no haber declarado sus ingresos. Según la ley 17.060, las declaraciones juradas tienen un plazo de 90 días desde que se asuma el cargo. Si esto no sucede, se debe notificar que hay omisión y se da un nuevo plazo de 15 días. Según Gil y Ribarna, en este caso, se lleva más de dos años de incumplimiento. No se cumplieron dos cosas. Primero, lo que es hoy motivo de debate público, que es la declaración jurada de su cónyuge. No hay duda que la ley dice que la tiene que presentar. Si la ley viola algún derecho, hay forma de recurrirlo, pero no depende del interesado ni de la opinión de algún técnico si la ley está mal o está bien. Si el sentido es inconstitucional, bueno, es inconstitucional, ya que la Suprema Corte de Justicia resuelve que es inconstitucional. O sea, la declaración del cónyuge es obligatoria. Pero hay otro tema sobre el cual yo no veo que se hable mucho. El senador Sartori presentó dos declaraciones juradas. Una la presentó el 15 de mayo del 2020, o sea, a los 90 días de haber asumido el cargo. Otra, el noviembre, creo que fue el 15 también de noviembre del año pasado. En las dos, hay una cosa que llama la atención, además de que no está informado lo de su cónyuge, hay una cosa que llama la atención. En la primera declaración no tiene ingresos. Y en la declaración jurada que presenta en noviembre del 2021 tiene ingresos solamente el sueldo del Senado. Entonces, todos sabemos que el senador Sartori tiene una actividad profesional importante y exitosa que lo lleva a hacer el político, porque por las declaraciones que subí tiene un mejor patrimonio. El coronel Roque Moreira, suegro del senador Guido Manini Ríos, asumió la calidad de colono al adquirir los predios del Instituto Nacional de Colonización, que hoy son objeto de una controversia legal y política. Así se desprende de documentos de un tribunal de honor del Ejército difundidos por varios medios. El jueves 16, en conferencia de prensa, el senador Guido Manini Ríos insistió que ni él, ni su esposa, ni su suegro son colonos y que los informes técnicos que avalan esa postura son parte de una operación política en su contra. Ese día, el semanario Búsqueda informó que la asesoría letrada del Instituto Nacional de Colonización confirmó que el grupo familiar Moreira Manini ostenta la calidad de colonos propietarios. Para fundar su posición, Manini presentó un informe del experto en derecho agrario, Enrique Guerra, que desestima la conclusión de los informes de colonización. Sin embargo, documentos agregados a un expediente oficial del Ejército establecen que el suegro de Manini Ríos adquirió el predio en calidad de colono. En 1973, las autoridades de colonización informaron que varios integrantes del Ejército estaban en situación irregular con el Instituto, lo que derivó en el inicio de un tribunal de honor contra Moreira. Los documentos agregados en ese expediente muestran que Moreira firmó un contrato de compra-venta con el Instituto Nacional de Colonización por un predio de 2.800 hectáreas en Artigas, donde asumió las obligaciones de colono. Incluso un informe firmado por el presidente del INC, Nicolás Llanesa Álvarez, indica que Moreira estaba en situación irregular y que se habían iniciado los trámites para rescindir el contrato. Si bien el Tribunal de Honor consideró que la documentación era ambigua y no estaba claro que Moreira haya adquirido el predio como colono, el proceso culminó con una sanción por falta leve con agravantes. La Facultad de Enfermería de la Universidad de la República organiza esta tarde un panel de intercambio respecto a las leyes de eutanasia que están a discusión en el ámbito parlamentario. El decano de la Facultad, Fernando Bertolotto, dijo a MBD Noticias que ninguno de los dos proyectos de ley presentados consideran la importancia que tiene la enfermería en el abordaje de este tema. En el primer proyecto de ley que ha puesto el tema en la agenda pública, solo se consideran los aspectos que tienen que ver con la responsabilidad del médico, que por supuesto es una responsabilidad mayor, pero no agota las responsabilidades técnicas y profesionales que están en juego en los procesos como estos, ¿no? Y bueno, además, más allá de esos aspectos legales que nosotros pensamos que tienen que ser considerados, porque ayudar a morir a una persona no es un acto simple, es un acto complejo de todo punto de vista y que implica la mayoría de las veces un trabajo de lo que se llama el equipo de salud. En el segundo proyecto de ley el concepto de equipo de salud aparece, pero también no deja de ser un concepto general, ¿verdad? Y que no explica responsabilidad. Las responsabilidades son diferentes según las personas y los perfiles profesionales que intervienen en ese proceso. Entonces nosotros pensamos que es uno de los temas que la enfermería tiene que tener claramente definido. La Unión del Transporte Turístico del Uruguay expresó preocupación por la falta de asistencia económica prometida por el gobierno para aliviar su compleja situación derivada de la pandemia. El vocero del grupo, Álvaro Gugliota, dijo a MBD Noticias que la situación es desesperante y que por este motivo se van a movilizar el domingo en Punta del Este y el miércoles aquí frente a la Torre Ejecutiva. Nosotros hace cuatro meses que estamos esperando el anuncio del ministro Tabaré Viera, que fue en Torre Ejecutiva, que nos decía que iban a haber medidas para el sector. Lo hubieron el primero de junio, se votó en el Parlamento la asignación del BPS, pero lo que nos duele a nosotros que es lo de EGI, no tenemos noticia todavía. Le hemos pedido respuesta al ministro Tabaré Viera el primero de junio cuando se votó en el Parlamento y el ministro hasta ahora no nos ha dado respuesta. Entonces, sinceramente, estamos muy preocupados porque se nos viene el invierno, estábamos con falta de trabajo y esa ayuda que nos iba a dar el Estado era muy buena para nosotros. Nosotros nos vamos a movilizar el domingo en Punta del Este frente al Conrad y posiblemente el miércoles capaz a Torre Ejecutiva. Sí, porque nosotros no podemos esperar más. Aparte, esto es una medida que nos posterga los pagos, porque acá el Poder Ejecutivo no nos está regalando nada. Lo único que está haciendo con esta medida es no obligarnos a desembolsar el adelanto ahora, pero a fin de año. Pasa raya y nos va a cobrar. Tras la aprobación del decreto presidencial que flexibiliza la normativa de caza, la ONG Trato Ético Animal presentó un recurso de revocación al considerar que va en contra de todo progreso de cuidado ambiental y animal. Es un decreto presidencial que va en contra del propio programa de gobierno del partido que gobierna nuestro país hoy, que es el Partido Nacional, que en su programa plantea la necesidad de ser mucho más estrictos con los controles sobre la caza y que da cuenta de que la caza, sobre todo la caza con perros, aporta grandes insumos para la formación de jaurías, que son un gran problema a nivel nacional. Este decreto va contra reloj y va contra corriente de todo lo que se viene dando en materia de progresos en cuidado ambiental y en cuidado animal en el mundo, donde ya se está prohibiendo la caza deportiva, por ejemplo, en Costa Rica, en Colombia, ya está prohibida, la discusión social está dada y en nuestro país parecería ser que se está legislando en torno a quizá una inclinación personal del presidente de la República, que todos sabemos que es afín a la caza, pero que no tiene un sustento social ni tampoco económico, porque la caza deportiva termina atentando contra todo lo que es el turismo ecológico y el turismo cinegético no compensa, al margen de que es una actividad cruel que ya no deberíamos considerar socialmente. El gas natural por cañería tanto para hogares como para la industria aumentó mucho más de lo esperado en los últimos dos años. El incremento en los precios se debe sobre todo al aumento en los costos del gas natural en Argentina, país al que Uruguay importa este combustible. En Uruguay hay 55.000 clientes de gas natural residencial y 1.590 de gas natural industrial y comercial. Montevideo Gas y Conecta son las dos empresas que distribuyen gas natural en el país. La primera es la principal proveedora, trabaja en Montevideo y cuenta con 50.000 clientes residenciales y 1.300 clientes en industria y comercio. Conecta, por su parte, tiene a su cargo la distribución de gas en Colonia, San José, Ciudad de la Costa y Paysandú. Tiene 5.500 clientes residenciales y 290 en comercios e industrias. Según los datos aportados a MBD Noticias por SEC Ingeniería, el precio de gas natural residencial por metro cúbico pasó de 44,9 pesos en enero de 2020 a 73,3 pesos en junio de 2022, lo que representa un porcentaje de aumento de 63,1%. El precio de gas natural industrial, el utilizado por grandes, medianas y pequeñas empresas, clubes, hoteles y todo tipo de comercios, pasó de 25,8 pesos en enero de 2020 a 46,3 pesos en junio de 2022, un porcentaje de aumento de 79,2%. En el incremento se refleja la sobredemanda por el invierno, pero además el traslado del costo del gas licuado que debe adquirir Argentina porque no tiene capacidad de autoabastecerse y exportar gas natural. Uruguay importa este combustible al país vecino. El gas licuado que adquiere Argentina tiene precios internacionales muy elevados como efecto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Según los especialistas de SEC Ingeniería, este incremento es coyuntural. Volvemos al móvil de Diego Martini para tener un resumen, una síntesis de lo que ha dicho el ministro de Ganadería. Adelante, Diego. Así es, Rosy. Seguimos de acá al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. La resolución que se tomó, que anunció el ministro Fernando Matos, refiere a que desde mañana una resolución que va a quedar activa hoy se podrá importar carne con hueso desde Brasil, principalmente desde estados del sur de Brasil. Esto además hace que, y es otra resolución aparte, se amplíe a las empresas que pueden importar que pueden llegar hasta 40. Según el ministro, vamos a andar en el entorno de 30, 35 empresas que importen la carne. Según algunos estudios y análisis que presentó el ministro, esto generaría entre un 15 y un 20% en la reducción de este tipo de cortes, de cortes con hueso en el mercado local. El ministro aseguró que se va a cumplir con todos los estándares para asegurarse de que sea una carne de buena calidad la que venga desde Brasil, que no es una carne con aftosa. Y señaló que, obviamente, uno de los principales cortes que se va a importar va a ser el asado. Y aseguró que Brasil no es, salvo en estados del sur, gran consumidor de asado. Así que el ministro aseguró que puede llegar a hacer una buena estrategia esta porque vendrían buenos cortes de asado para nuestro país. Esto, además, señaló que es un paso más que se da a propósito de lo que fue ya la habilitación de la importación de carne sin hueso y dejó entrever que quizá en un futuro y según cómo se viene dando este proceso pueda ser la posibilidad de importar ganado en pie para faena y, ¿por qué no?, en un futuro, ya con otras posibilidades, importar ganado en pie para reproducir en el mercado local, engordar el ganado local. Esos fueron algunos de los planteos entonces que hizo el ministro. Así que estaba repasando a ver si no me olvidaba de nada, pero no, a partir de mañana entonces esto quedará activo y este fue el anuncio entonces del ministro. Importar carne para poder tener menos costo en el mercado local. 40 empresas podrán importar y esto, según el ministro, traerá entre un 15 y un 20% en la reducción de cortes con hueso. Muy bien, Diego, muchas gracias. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa muy breve, como siempre, y volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 Segundo bloque de EMB de Noticias. Seguimos con 10 grados a esta hora y a propósito de grados y temperatura, la meteoróloga Madeleine Renón dijo hoy aquí en Ciudad Viva que este año no va a haber veranillo de San Juan. Atención, la experta analizó los efectos del cambio climático acá en nuestro país y sostuvo que estudios que están realizando demuestran que cada vez hay más olas de calor en invierno que en verano y que las temperaturas máximas más frías están descendiendo. Se está viendo una tendencia, mayor ocurrencia de ese tipo de eventos que, del punto de vista social, es bárbaro, pero del punto de vista del agro se está sintiendo de que muchos cultivos no reciben el frío necesario que necesitan en invierno y repercute en su producción. En esa línea estamos trabajando con dos estudiantes de maestría para ver, bueno, un poquito, si uno ve bien igual las tendencias, el invierno en general, en tendencias de medias, ya no es tan frío, las temperaturas máximas más frías han descendido, ya no ocurren temperaturas máximas tan frías como hace en los últimos, hecho un estudio en 40, 50 años. Este jueves se celebra la tradicional fiesta de San Juan, se trata de una festividad de origen pagano, acá en Uruguay comenzó a celebrarse en 2004 en la Plaza Varela, pero hoy cuenta con muchas actividades en distintos barrios montevideanos. La fiesta de San Juan celebra la llegada del solsticio de verano en Europa, se trata de una fiesta de origen pagano que la Iglesia Católica adoptó para celebrar el nacimiento de San Juan Bautista. La celebración llegó a Uruguay a través de las actividades de la Asociación Civil Casal Catalá de Montevideo. Estamos hoy en esa víspera de San Juan, lo que celebramos nosotros en Cataluña le llamamos Rebedia de San Juan, que es la noche previa, esa víspera, esa espera del Día de San Juan. Bueno, como más o menos saben todos, es una fiesta pagana, que luego después la Iglesia Católica adopta con el nacimiento de San Juan Bautista, pero que en realidad su origen es pagano y es una fiesta muy arraigada en muchos países del hemisferio norte, en la Península Ibérica y en Cataluña puntualmente, que es la fiesta que nosotros queremos de alguna manera o quisimos llevar a la Plaza Varela allá por el año 2004. ¿Qué significado tienen esas hogueras que se prenden en distintos lugares, en distintas plazas? Y el significado, cada país o cada colectividad lo toma a su manera. Nosotros, es un poco lo que te contaba, la idea es esa, la de alejar lo malo y por eso se da esa tradición o esa, que la gente va y quema papelitos con los deseos que quiere pedir o con lo que quiere quemar. Además de la celebración en la Plaza Varela, este jueves también se realizará una actividad en el Centro Juvenil Salesiano, organizada por la Comisión de Cultura del Consejo Vecinal de la Zona 13 y mañana se realizarán actividades en el Parque Grauer de Rivera y Costa Rica y en el Centro Cultural Florencio Sánchez del Cerro. La Policía Federal de Brasil detuvo este miércoles al exministro de Educación Milton Ribeiro y a dos pastores evangélicos sospechosos de mantener una supuesta oficina paralela dentro de la cartera que además utilizaba fondos públicos. Ribeiro fue ministro de Bolsonaro entre el año 2020 y 2022, el tercero en ocupar la cartera de Educación del actual gobierno. Dejó el cargo a finales de marzo tras un informe del diario Fola de Sao Paulo que disparó esta investigación judicial en la que es acusado por corrupción pasiva, prevaricato y tráfico de influencias. Ribeiro y los pastores Gilmar Santos y Arilton Moura, cercanos al mandatario, son acusados de negociar y pedir coimas en oro a alcaldes para liberar fondos públicos para obras en guarderías, escuelas y compras de equipos tecnológicos. La primera información de folia consistió en una serie de audios en los que Ribeiro decía que su prioridad era atender a los municipios que más lo necesitaban y en segundo lugar a todos aquellos que son amigos del pastor Gilmar porque era un pedido especial que le hizo el presidente. Posteriormente, varios alcaldes y funcionarios locales confirmaron en declaraciones a la prensa que existía un esquema en el ministerio que contaba con un fondo propio que era gestionado por los pastores. En su momento, el presidente defendió a su ministro y llegó a decir que ponía la cara en el fuego por él, acusando de cobardes a quienes difundían información en su contra hasta que la presión dentro del oficialismo lo llevó a destituirlo. Este miércoles, Bolsonaro cambió de opinión y dijo que Ribeiro es responsable de sus acciones y que la detención es una señal de que la Policía Federal está actuando, pero señaló que tiene 23 ministros, más de 100 secretarios y más de 20.000 puestos de comisión, por lo que se preguntó si siempre lo van a culpar porque alguien hace algo mal. Nos vamos, los esperamos como siempre a las 19 horas en nuestra edición central. Que pasen muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!